Robin Shaw, Lindsay Ashby, Talisa Soto y Christopher Lambert regresarían para interpretar a Liu Kang, Johnny Cage, Kitana y Raiden respectivamente. Cabe destacar que tanto Ashby como Lambert no fueron parte del elenco de Annihilation. La producción iba a comenzar su filmación en el 2006, pero el huracán Katrina destruyó muchos de los escenarios y lugares donde se tenía planeado filmar. Entre el huracán, el paro de los escritores que duró del 2007 al 2008, el mismo que evitó que se hiciera Justice League Mortal y la compra de los activos de New Line Cinema por parte de Warner Bros. Llegamos al 2009 y aún nada. En julio 2009, Chris Casamasa, quien interpretó a Scorpion en el primer filme y Lyndon Ashby, anunciaron por separado que estarían regresando para interpretar a sus personajes. El 8 de junio del 2010, las pocas esperanzas de ver la tercera parte se comenzaron a esfumar, cuando el director Kevin Tancharroen publicó en YouTube su cortometraje slash trailer de Mortal Kombat Rebirth. Gracias. Gracias.